Gente, bienvenidos al canal Random Que tal, como estamos? Suscríbete al canal, por favor, necesito llegar a mil Gracias, suscríbete al canal y bebe Pesci Eso te deja hacerlo Por cierto, pausa de hidratación, vídeo adulterado No, no, en serio, suscríbete, por favor Mira, ha dicho Jürgen Klopp Unas declaraciones, la verdad, un tanto Que dan que pensar, ¿no? No se sabe si es que Jürgen Klopp está un poco rabioso No se sabe si es que Jürgen Klopp Está como descontento con la Premier No, no se sabe, no se sabe Entonces, ha hecho esto, ¿vale? Ha dicho esto, os lo pongo en inglés Y luego lo leemos en castellano No se oye Jürgen Klopp Una frustración usual Vale, la gente está diciendo que Está diciendo, oh, Dios mío Dice la gente que Klopp está frustrado Y no, no está frustrado Claro que... Claro que... Que no es normal que alguien decida Que ponga a jugar a Brasil En la noche de ayer Y que el Liverpool juegue El sábado a las... A las doce y algo de la mañana Para... Que a quién se le ha ocurrido, ¿no? Que encima no... No aplazan el partido Claro que el Atlético de Madrid No juega el fin de semana Y que esto no ocurriría nunca en la vida Vale, sí Han dicho que Fabinho No sé si Firmino ha ido Pero no sé, bueno Fabinho Los brasileños que han ido del Liverpool Alisson y Fabinho O Alisson, Fabinho y Firmino No sé, uno de los... Los que han ido con Brasil Van a ir directamente a Madrid O sea, no van a pasar por Inglaterra Porque si pasaran por Inglaterra Tendrían que hacer cuarentena Así que es mejor que vayan directamente Con lo cual no van a jugar este fin de semana Bueno, a ver Tiene parte de lógica La queja de Jurgen Klopp Con todo esto Tiene parte de lógica No nos vamos a engañar Que se queje de... De esto De que no pasaría De que no pasa en la Liga Inglaterra En la Liga Inglesa Y en el Atlético, sí Pero bueno Tampoco puedes usar eso como excusa Que es lo que me temo Que si el Atlético de Madrid Acaba ganando al Liverpool O acaba pasando algo raro Pues que no sea la victoria del Liverpool Pues a Jurgen Klopp O la prensa inglesa O todo eso Va a decir Que todo pasa Porque el Atlético de Madrid Ha descansado no sé cuántos días Y que el Liverpool no Y que encima los brasileños Habían tenido que ir a no sé dónde O sea, por venir a España directamente Por la cuarentena Que no sé qué Que no sé cuántos ¿No? Eso es como Una excusa ¿Vale? Una excusa El calendario es así El Atlético de Madrid Ya lo pasó Es que ya lo pasó Es que eso ya pasó Es que tuvo que jugar El Atlético contra el Español Viniendo jugadores La mañana anterior ¿Sabes? El día anterior Es que No sé O sea, Jurgen Klopp No sé qué le pasa por la cabeza En ese sentido ¿No? Es injusto Sí Deberían haberle aplazado los partidos Sí Pero si no lo hacen Tío A ver No sé O sea, está bien que se queje De cara a la Liga Pero espero que no usen esto Como excusa ¿Vale? Como excusa Si por lo que sea No le acaban saliendo Bien las cosas Al Liverpool En la Champions ¿No? Voy a estar atento Porque de verdad Me parecería Algo La verdad Bastante lamentable Si esto acaba Si esto acaba sucediendo La verdad No vamos a callar Gente Hasta aquí el clip Seguimos en la plataforma morada En el canal secundario Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!